La primera nube de polvo del desierto del Sahara en 2021 llegará este fin de semana a Centroamérica Desde el norte de África Especialistas afirman que este fenómeno ocurre todos los años entre abril y junio Son partículas tan finas y que van a estar cayendo paulatinamente en la zona Pero la mayor concentración de masa de este polvo del Sahara va para lo que es las Amazonas Parte de lo que tenemos de Venezuela, Colombia, Costa Rica y Panamá Y nosotros en Honduras, Nicaragua, que tendremos pues algunas influencias pero menores en relación a lo que está sucediendo Los médicos detallan que las personas con padecimientos alérgicos pueden resultar afectadas por el polvo del desierto Además incrementa el calor sobre los países que atraviesa durante 3 a 5 días Para nuestra población es muy importante dado el aumento de calor evitar la deshidratación Un adulto debe estar tomando entre 3 a 4 litros de líquido diario Un adolescente 2 y un niño al menos 1 litro a 1 litro y medio En segundo lugar debemos de evitar exponernos durante tiempo prolongado al sol ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Más de 90 minutos o 2 horas Sobre todo en los periodos de 2 de la tarde a 4 de la tarde En la medida de lo posible debe tratarse de usar ropa natural de algodón principalmente o de lino Para evitar el exceso de calor Cada año 100 millones de toneladas de partículas de polvo y otros elementos son llevados por los vientos alicios hacia Europa y América Esto es un informe de actualidad con Dino Andino